El opositor Francisco Delgadillo dijo que la presencia de policía en las calles y la represión que implementan contra el pueblo aleja al turismo. Obviamente eso tensiona, ¿verdad? Tanto a la población como a la posibilidad de que este país recupere la normalidad. Eso lo que demuestra es que no hay nada normal y eso no le beneficia en nada al gobierno. El gobierno ya debería desaparecer todos esos antimotines, acuartelarlos, todos los paramilitares y dejar de perseguir a la gente, porque esa es locura, estar persiguiendo a la gente por un principio, por un reclamo justo sobre el aspecto constitucional que te da todos esos derechos. La gente hace reclamos justos en base a la constitución y el gobierno los agrede injustamente utilizando la fuerza. Dicen que cuando vos tenés que usar la fuerza no tenés la razón y eso es cierto. Este gobierno no tiene razón en lo que está haciendo y por eso ha elevado el número de policía a 17.500. Tiene más policías que lo que tenía Somoza y pretende llegar a los policías o al ejército que tenía en 1980. Casi medio millón de hombres sobre las armas. Si sumamos los policías, los paramilitares y el ejército ahorita pueden andar como por 40 y pico de mil. Delgadillo calificó de exagerada la vigilancia que mantiene la policía en coordinación con grupos civiles en los centros comerciales y avenidas principales del país. Bueno, mira, esto es como que le pongas a una olla de presión a poner una piedra encima todavía para que no salga, ¿verdad?, el vapor. Tarde o temprano va a estallar y va a estallar un estallido social que no va a tener precedentes. El 18 de abril va a ser pequeño comparado con esto porque en la medida en que vos reprimís a uno, seis más se suman. Porque la familia, aquí en Nicaragua generalmente somos de cinco a siete. Entonces, si vos te llevas preso al papá o al hijo o al hermano, toda la familia va a respaldarlo, no le van a dar la espalda. Entonces, este gobierno lo sabe porque en el tiempo de Somoza sucedió igual. Y no sé por qué se empeñan en mantener esta política. Mi única explicación ante la ilógica de lo que ellos hacen es que la lógica de ellos es que si no lo hacen se van del poder. Noticias 12, Armando Amaya. Noticias 12, Armando Amaya.